Escrito con ceniza, del libro Plexo, de Luis Alberto Reyes. Luego olvido hasta el alfabeto. ¿De qué color es la moneda que sostengo en mi mano izquierda? ¿Qué es color? ¿Qué es izquierda? Corro a preguntarme en voz alta. Tampoco sé volar. A veces bebo y bebo, hasta que el orden vertical del mundo se altera. Lo bajo por lo alto los costados del cielo. Entonces el mundo es de agua y corre vertiginoso, en espirales que se hacen más grandes. No controlo mi risa en lugares públicos, y mis palabras ofenden a las colegiales. También desconozco mi nombre o el significado de estos papeles. Olvidaba, es cierto, ya lo dije, que estoy loco y tengo un miedo personal a los aviones.